Con gestión y atochamiento que en unos años pretenden quedar totalmente en el olvido. Y es que en esta reunión el intendente entregó una gran noticia para San Pedro de la Paz y otras comunas en las que sus habitantes utilizan la ruta 160. En las imágenes vemos cómo será el viaje cuando se concrete la ruta costera, el eje pie de monte y la ampliación de la ruta 160. Y es que la primera de estas deberá ser terminada el primer semestre de 2015. Son necesarias las tres vías, siendo la más importante para hacerla primero la vía por la costa, la costanera mar, porque eso va a permitir una vez hecho que el Ministerio de Horas Públicas inicie obras de mejoramiento en la actual ruta 160. Si hoy día se iniciaran obras en la ruta 160 el caos vial sería total. Una conversación distendida entre el alcalde de San Pedro de la Paz y la gobernadora es que esta reunión solo trajo alegría para quienes esperaron por años una solución frente a los atochamientos. Nos vamos acercando entonces a la solución de una problemática que era muy seria. Estoy muy contento, estoy muy agradecido y esperamos entonces que los vecinos también en las próximas reuniones o asambleas que tengamos puedan conocer cada uno de los detalles de estos proyectos. Con una inversión de 550 millones de dólares se llevará a cabo la construcción de la ruta costera y de los nuevos ejes viales, obras que serán concretadas en su totalidad en 2020, las que junto con la llegada del Diotrena Coronel disminuirán los tiempos de traslado. Tenemos la ampliación de la ruta costera que llega al límite de la comuna de Coronel, la ruta Pie de Monte donde también hemos trabajado durante un año y medio o dos años y el mejoramiento de la ruta 160. La verdad es que eso tiene que alegrarnos, eso tiene que preocuparnos. Las obras mayores se iniciarán el primer semestre de 2014. Sin embargo, el gran crecimiento de San Pedro de la Paz hace dudar sobre su buen funcionamiento, aunque las autoridades afirmaron que este no será un problema gracias al aumento de las pistas, como también se confirmó que no existirá cobro de tag ni peaje en estas nuevas vías.